Vega fue adoptada de bebé por la familia Ferguson y era la alegría de la casa. Todos la querían. Vivía con sus padres y con su tío en la mansión de la familia. Un día, sus padres salieron a trabajar y nunca volvieron. Perdieron la vida en un accidente. Dimitri, el tío de Vega, se encargó de cuidarla y le dio todo lo que quiso y necesitó. Vega fue creciendo hasta convertirse en un adolescente. Y un día, mientras cocinaban, Dimitri falleció. Vega estaba destrozada, pero había algo más. Por orden de su tío, hasta que no se casara y tuviese tres hijos, no podría volver a la mansión y no tendría ni un semoleón, ya que Dimitri quería asegurarse el linaje de los Ferguson. ¿Podrá ser de vivir Vega? Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal Jussie Pieper. Y estamos empezándose de nuevo la herencia de Ferguson. Estamos con Vega Ferguson, nuestra protagonista, que la tenemos aquí deprimida por la muerte de su tío, porque ha tenido que abandonar su casa. Ahora nos encontramos sin dinero, sin nada de dinero, aquí en un descampado. Vamos a empezar, pues, eso, consiguiendo dinero. Pescando, veo que tengo aquí un sitio para pescar. Vamos a buscarle cosas para excavar, plantas para recolectar. Voy a echar un vistazo, que no estoy viendo nada, pues, de aquí. No hay nada. ¿Cómo puede ser? Que no haya ninguna planta ni nada para excavar. No. Vale, aquí tengo un par de parrillas, por si hace falta para comer. Pero no hay nada para excavar ni para buscar de plantas. Pues, pues nada muchachas, vámonos a pescar. No puedo hacer otra cosa. ¡Ay, mira! Aquí hay una planta, pero solo puedo ver la boca de Dagón. Uy, pues esto me va a dar dinerito. Perfecto. Ahí, vale. ¿Ya ha pescado algo? Perfecto. Pues, la boca de Dagón, a ver si crece y la recolectamos. Esto se lo vendo. 8 simoleones, vale. Ya tenemos algo. ¡Ah! Mira, excavar. Bien, bien. Ya van saliendo cositas, pues, aquí. Aquí hay otra planta. Boca de Dagón, perfecto. Esto nos va a venir genial. Tenemos que esperar a que crezca para poder recolectarla, pero bueno. Bueno, voy a seguirme dando a ver si encuentro algo para excavar. ¡Ah! Perfecto. Excavar. Y rosal. ¡Ay! Las rosas también se venden cada, así que nos va a venir bien. Setas. Tampoco puedo cogerlas todavía. ¡Ay! Aquí tenemos ranas. Bien, 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 bien. Con las plantas también vamos a ganar dinerito. Nada, las plantas a mí no las puedo coger, solo puedo... ¡Uy! ¿Qué me está haciendo de comer? Pues había intentado sacarle un plato. Sí, sí, tú has de comer. ¿Qué había ahí? A ver si te puedo sacar algo. Pues... Venga, muchacha. Deja de pesca. Pues le vendemos los peces estos que ha cogido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no lo puede vender? ¡Ay! ¿Qué ya lo vendí antes? Se me había quedado... Se me había quedado bugueado, no sé. No, no puede hacer nada. Será el mismo que le he vendido. Que se me ha quedado ahí, no sé por qué. Pues... Venga, muchacha. Sigue cogiendo cosas. ¿Una cásula? Vale, pues... La vedimos. Seguramente me ha dado un muñeco. Sí, pero tengo tiempo, muchacha. Ahí, venga, chiquilla. Sé que estás triste, pero... Un poquito más de ánimo. Venga, anda. Que sí, que estás de luto, que lo sé. Que te hiciste perder a tu familia, pero... A ver, a ver qué cogemos, cuánto nos da. ¡Uy! Este hombre ha hecho de comer. Ah, voy a intentar coger un plato de aquí. ¿Uno o dos? Vale. Pues venga, coge la rana, vedimos la... La cápsula, vedemos lo que tenga y... Y a ver si podemos comer algo. Ah, esto es lo que había cogido. Vale, pues 25. Perfecto. Muchacha, te vas a tirar todo el día dándote paseo. Un muñeco, como pensaba, pues se lo vendo. El de los comunes, pues nada. Un poquito, pero bueno, al menos me da algo. Y la rana, 10, pues se la vendo también. A ver. Voy a venirme a hablar con estos dos. Antes de llegar y quitarle el plato, primero me voy a desentar y hablar un poquito con ellos, y después le quito el plato. Tengo que acordarme de que tenemos que buscar pareja. Tengo que casarme y tener tres hijos. Que si no, nada de volver a la casa y nada de ver dinero de la familia. Lo que pasa es que este hombre de ahí y este son los dos muy feos. No me gustan para ella. Venía, preséntate. No sé, ya le buscaremos a alguien. Lo primero de su edad. Y lo segundo, pues que sea un poquito guapo, no sé. Que trabaje, que tenga dinero. Que mientras que conseguimos casarme y tener tres hijos, al menos que su pareja tenga dinero. Vale, pues tiene la aspiración de fiestera. A ver. Pedir consejo o quejarse de él. Dependiendo. Eh, yo creo que ya sí le podemos quitar la comida, ¿no? Venga, eso es, relaciónate, anda. A ver. ¿Qué más le decimos? O hablamos con este. Uy, mira, con este se va bien también. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿A hacer qué? No. No, que salga estos 33. Bueno, si estoy yo todo el rato buscando cosas, chiquilla. Que te quiero comprar un bate, una cama, yo qué sé. Cosas básicas. Y nada, se pone a hacer burguesa. De que así, a gastar dinero. Pues nada, ya, terminará. Ahora sigo buscando cosas. A ver de vejiga. Vejiga, pues lo tenemos complicado. No sé dónde va a ir al baño. Porque no tenemos nada. Ni tengo 40 simoleones, con eso no me llega. Pues aquí no hay ningún bate, ni ningún seto. Todavía no tengo los setos. Porque, os digo, estoy jugando ahora mismo solo con el juego base. En principio voy a jugar solo con el juego base. Así que no hay setos ni nada donde yo pueda hacer el pipí. Nada, las platas todavía no han crecido. Eh, tampoco. Ah, mira, es cagar. ¿Se van? ¿Se van estos hombres? ¿Se dejan la comida aquí? ¿Qué? ¡No! O sea... ¿Que estás haciendo comida otra vez? ¡Me estás arruinando! ¡Que tengo siete! ¡Esta tía está loca! ¿Pero qué estás haciendo tanta comida? ¿Para qué? ¿Y esto qué es? ¿Qué ha pasado? No sirve de nada todo lo que estoy haciendo. Si esta mujer no para... Y encima esto no me lo puedo guardar en el inventario. Coger una relación. A ver si puedo guardármela así. No puedo. No me deja. No es dueña de este objeto. La relación sí se la puede comer menos. Tío, lo que pasa es que ahora no tengo nevedad. Y la comida... Toda la comida que he hecho se me va a caducar pronto. Anda, hija, come. Cómete la comida del otro. Ya no nos hace falta vender comida. Ya tenemos ahí comida para dos semanas. Uy, qué estira viene esta. Venga, vente a excavar. No sé para qué voy a seguir excavando o pescando porque se lo vamos a volver a gastar. Pero bueno. A veces antes de que se lo gaste podemos comprarle un bate al menos. Una cama. O hacerle, aunque sea un cubículo. Donde vivir. Y que no iba en un descampado. Venga, muchachas. Ah, ha acabado ya. Vale, voy a intentar servirme de esta acción para ver si me la puedo guardar en el inventario. Pero no te la coma que ya has comido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea que si cancelo... No, aquí no está. Si lo cancelo, ¿desaparece? No, no se lo voy a poder quitar. Venga, venga, vente a pescar. Venga, muchachas. Aligera un poquito. Venga, ¿dónde estás? Ah, vale. Uy, ¿qué ya se está haciendo pipí? Pues... No tenemos dónde hacer. Venga, anda. Intenta aguantar. A ver si podemos pescar algo. Lo vendemos y lo compró... Un bate. Y se lo pongo aquí en el descampado. Uy, sí queme. Tengo que buscar novio. ¿Pesca o no? ¿Qué pasa? Ya se ha mea encima, tío. Y ahora... Ha hecho peste. Dice que sí. Van a darte pasitos para aquí. Lo he nameado. Una pescadona todavía. Una pescadona todavía. A ver... A ver... Se lo vendo. Bueno, cincuenta. Está bien. Pues no sé si encontramos algo más. Y ha pasado un día entero. Ya es de noche. Y todavía... No tenemos nada. A ver... Nada. Esto todavía no ha crecido. Que las plantas aún... Me parece que no han crecido ninguna. Nada. Solo puedo verlas. Y... Tampoco. La basura está vacía. Nada. Solo puedo verlas. A ver... A ver... ¿Qué hago? Necesito comprarle cosas. Pues nada. Seguir pescando. Higiene... Energía... Diversión... En 5, casi 6, vaya. ¿Se pone mala? Vale, pues... Tengo que tenerlo en cuenta para que se lo coma. Antes de que se le ponga mala. Si tuviese de nevedad me ha contado más tiempo, creo. Es que no tenemos nada. Venga, muchacha. Tonta pescada. Tonta pescada. Cosechar. Cosechar todo. ¡Bien! Al fin. Ha crecido algo. Venga, cosecha. ¿Y cuánto nos da? Por la boca de los dago. Habría de jardinería esquida. Vale. No sé si las demás le han crecido. ¿Y cuánto me dan poeta? Dieciséis. Pero se las voy a plantar. Vale. Las vamos plantar ahí. Y... Empecemos a cultivar nuestras propias plantas. Para así ganar más dinero. Bueno, es que tengo unas cuantas plantadas, pues ya las recoleo y empiezo a venderlas. Esto todavía no ha crecido. Hay un tope de aquí. Ah, cosechar. Venga, cosechar todo. Vale. Pues se la planto también. A ver dónde estaba la otra. Vale, se la pongo aquí al lado. Plantar. Oye, muchachos. Vamos a ver si se te pasa ya la depresión. De verdad. Venga, seguimos pescando. Higiene y energía. Pues ni se puede bañar y ni puede dormir. Cuando se desmaye, se desmayó. Es que... Es que no tenemos. Y la muchacha tampoco es muy hábil con la pesca. Entonces... Estamos apañados. Vale, que nada. Que no hay peces en la zona. Pues... A ver si puedo seguir colectando algo. Muchachos. Me he sometido. Hola. Esto es mal estado. Pues esta comida ya se queda mala. De esta forma tenemos comida en el inventario. Las vasudas siguen vacías. Esto solo puedo verlo. Excavar. Bien. Si es que va a tardar una hora en llegar hasta la otra esquina. Y está al lado, chiquilla. Vale. Hemos cogido boca de adagón. Perfecto. Pues... La voy a plantar también aquí al lado de la jota. Al menos plantarle unas cuantas. Para cuando crezcan ganar un poco más de dinero. De vertidón. Venga, plantar. Esto en... En menos de dos, vaya a mí. Se me pone malo. Es que estás colado, muchacha. Haciendo de comer. Está echando peste. Está que casi se desmaya. Un mapa del tesoro. ¿Y qué puedo hacer con esto? Con lo que hay en el mundo. ¿Qué puedo hacer con el mapa del tesoro? Si lo coloco en el mundo, ¿puedo hacer algo con él? Con lo que hay en el inventario. Ah, no puedo hacer nada con él. Digo, a lo mejor encuentro un tesoro largo. Si lo vendo, pues nada. Pues lo vendo. 80. 80. 80. Vale. Escavar. Miedo me da a estas muchachas. Tenemos ya 137 simoleones. Estoy atento para que no se lo vaya a gastar otra vez. Que sí, que echas peste y que tiene sueño. Pues yo, ¿qué le hago? Venga, eso es la de las plantas. Vale. No sé si a las facturas vale ni nada. A ver qué encuentra. A ver. Una cápsula. Vale. Pues la pedimos. Supongo que se adapte a un muñeco. Es lo que suele salir. Vale, pues se lo vendo. Es común, me dan 20. Vale, pues 20 simoleones más. Vale, voy a presentarme a la muchacha esta. A ver si podemos sacarle algo. Anda, que tú estás bien como para presentarte a los vecinos. Yo no sé cómo nos salen cogiendo cuando te ven. A ver. ¿Qué le decimos a esta mujer? ¿Qué le decimos a esta mujer? Acciones. No. Amistoso. Porque está todo esto bloqueado. Ah, porque está demasiado... Demasiado triste. ¿Pedir dinero? Venga. Dirtidón. Pedir dinero. ¿Qué le decimos? Oye, ¿por qué se echa la mano a la cabeza? ¿Está ayudando o qué? ¿Me da algo? ¡Ah! ¡34! ¡Olé, olé! Uy, que estira bien esta también. Venga, presentación amistosa, a ver si le sacamos algo. ¿Que me dedico a pedir dinero por la calle? Que sé si me saco dinero. Amistoso. Es pedir dinero. Venga, muchacha, no te doy pena. Que estoy quechando peste... ¡Nueve nada más! Se da esta caña. Que la otra es nada más. Vale, tenemos 200. A ver si puedo comprarle algo ya. Decoración no. Fontanería. ¿Ducha? No me llega. 375, la más barata. ¿Ibañeda? 350. Tampoco me llega. Entonces no sé qué hacer. ¿Un lavabo? ¿Y qué se la ve ahí? Venga, se lo compro. A ver, ¿dónde se lo compro? ¿A quién me viene el descampado? ¿Y qué sí? Venga. Lávate aquí. Lavarse las manos. Y cepillarse los dientes. ¿Coger agua o no? Venga, anda, muchacha. A ver. ¡Ya se está meando otra vez! No la voy a lavar para nada. Es que no tengo dónde hacer pipí. Venga, anda. Lávate aquí en medio de todo el mundo. Di que sí. ¡Eso! La comida al suelo. Que se la comen las hormigas. ¿Limpiar? ¿Eso no se la puede comer? No, se me ha puesto mala la comida. No se la ha comido. A ver. ¿Hay algo más que pueda coger? Es que... Es tonto ya seguir lavándole las manos y cepillándole los dientes cuando se va a volver a medar encima. Nada, tío. Aquí no crece nada. La gente no tira nada a las basuedas. No sé si es que la gente es muy limpia aquí, que no tira las cosas. O sea. Que no lo tira en la calle, que lo tira en su casa. O son unos puercos. Que no usan las basuedas. Nada. ¡Ay! Rana otra vez. Bien, bien. Y... Nada. Joder, tío. Las plantas no crecen. ¡Ay! Que se me ha desmayado. Con el culo en pompa. Echando peste. Y se va a volver a medar encima. ¡Qué desastre! Venga, anda, chiquilla. A ver si conseguimos algo. Está fatal. Esta mujer está fatal. Venga, venga. Espabila. Nada. Que se mea encima otra vez. ¡No! Se mea encima. Bueno. La mejilla ya se le ha solucionado el problema. Ahora a lavarse otra vez las manos. Venga, anda. Lavarse, lavarse, lavarse. Y por qué no se puede lavar las piernas. Si no... Hacía que se lavarse también. Por mucho que se lave el peste no se le va. Vale. La energía la tiene fatal. Es que no va a poder dormir. Hasta que no le compré un sofá o una cama. Esto va a ser así. A ver. Mira, dan dinero. Presentación. Venga, presentación amistosa. Y esto... ¡Ah! Excavar. Venga, anda, presentate. Vale. Pedir consejo. Bien. Quejarse de problemas también. Y a ver si podemos sacarle algo. A este hombre. Pedir consejo también. No. Pedir dinero. Vale. Y me llama. O me ha dado la piedad. Es una edad que comienza mi fiesta de cumpleaños. Espero que siga viniendo, Vega. ¿Todavía puedes venir, Vega? ¿Vamos a una fiesta de un medio de cumpleaños? ¿Podemos sacarle allí algo? Al menos comemos. Sí. Venga. Aceptamos. Vale. Pues ya estamos aquí. Pero si está él solo. ¿Qué clase de fiesta es esta? Si no hay nadie. Vale. Vamos a ver si podemos pedir algo de comer. Pero es que me van a cobrar dinero, ¿verdad? Yo quiero ir a una fiesta donde sea todo gratis. Yo pensaba que me iba a invitar a su casa. No, que aún va. Buah. Yo no puedo gastarme todo esto. Lo que sea gratis. O lo que cueste menos. Vale. Ya que estamos aquí. Ahora puedo aprovechar antes de ir para ir al baño y esas cosas. Vale. Sé que es tu cumpleaños. Pero yo necesito dinero. Así que voy a intentar sacarte algo. Pedir dinero. Lo siento muchachos. Sé que te tengo que dejar algo. Pues es que no tengo. Uy, este tiene pinta de tener dinero. Voy a intentar ligar con él. Venga, presentación. Venga, anda, preséntate. Que aparte de pedirle dinero a los vecinos, tenemos que encontrar... ¿Me deja, chiquilla? Este muchacho guapo. Muy joven. Uy, que bien se llevan de repente. Venga, anda, habla con él. Deja esta, tranquila. Habla con la que no hay. Venga. A ver si se quita la otra mujer del medio. Venga, a ver. Eh, a ver. Soso. Da la vez. A ver si conseguimos tener algo con este hombre. ¿Qué pesa la gente? No, está en el suelo. No. Para que no hay ningún sitio donde echarme. Pues nada, mira. Cuando te despiertes, vete a hacer caca. Y lavarse las manos. Y cepilarse los dientes. Bueno, ya he ido al baño y le he mandado a coger un par de cosas que he visto que hay por aquí. A ver si ganamos algo más de dinero antes de volver para la casa. Que la fiesta de cumpleaños está pasando del cumpleaños, pero bueno. Tampoco lo conocíamos. Así que... Todo lo que vea por aquí que vamos a coger, lo cogemos. Venga, muchacha, anda con más ánimo. Vale, pues le hemos cogido algunas cosillas. Se lo vendemos 80, que bien, que le iría. Esto también, 20. Y... No sé qué he hecho con la caja. Vale, se lo vendo del crío o se lo agarro. No hago nada porque se ha vuelto a desmayar. Esta mujer se tira todo el día durmiendo en el suelo y echando peste. Bueno, ya estamos en casa. Le vendí un par de cosillas más que hemos encontrado. Y ya me lo he traído para acá. Voy a abrirle las cajas. Vale. Este es común. Y este es poco común. Uy, mira, este me da un poquito más. Pues se lo vendo también. Vale. Vendemos. Perfecto. Bueno, ya vamos teniendo algo más. Voy a ver si puedo comprarle algo. ¿Qué le compramos? ¿Un bate o algo para dormir? Es que me hacen falta las dos cosas. Así que no sé qué cogerle primero. O para pintar. Hombre, esto me vendía súper bien. Para empezar a ganar dinero más rápido. Pues es que no me llega. A ver, comodidad. Una cama. Doscientos cincuenta y cinco. Esto se lo puedo comprar. La cosa es que no me llega para dar bate entonces. Vale, pues ponemos la cama. Al menos que pueda descansar la muchacha. Aunque se haga pipí encima. Después la la voy a poner al lavabo y al menos que descanse. Venga. Venga, vete para la cama. Eso. Vete. Vete. Di que sí. ¿Qué haces? Dormir. Pero por qué te desmayas al suelo Si te he puesto una cama ¿Para qué te pongo cama, chiquilla? Si al final te tiras al suelo Para eso me gasto yo el dinero Para eso te compro un bate Te voy a comprar una cama ¿Para qué te tiras al suelo a dormir? Venga, despierta Muchacha Venga, eso es Cuidado, ya te levanta ¿Qué te estás meando? Se lo va a hacer encima otra vez No Que no tenemos sitio donde ir Hace pipí Mira que hemos ido en el ba antes de salir Cuidado, nada Venga, lávate, anda A ver si cuando te metes encima No se te va a dar la higiene hasta el máximo O si se lo va al máximo No lo sé Venga, lávate un poco Vale, ya Vamos para la cama otra vez ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Se acuesta y se levanta ¿Otra vez? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces se ha levantado esta mujer? A ver Nada No puede coger nada Yo también encima, ¿no? Vaya ese arco que me ha hecho en el suelo Venga, lávate Lávate, lávate Se te va a quedar a peste Para siempre Vaya desastre de vida A ver ¿Vas para la cama otra vez? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué te acuestas y te levantas? No lo entiendo Venga, ahí que sí Lávate los dientes aquí En el descampado A ver Vale Parece que se ha quedado durmiendo Bueno Como se ha vuelto a levantar Pues me pongo a A seguir buscando cosas Excavar Ya que no he querido dormir Aprovechamos Voy a ir si hay algo más para aquí Para acoger Vale Más ganas Perfecto Esto se lo vendemos Bueno, ya tenemos 30 más A ver si conseguimos ponerle un bate Venga, cogemos ranas Perfecto Bueno, ahorita, cogemos una cosa Tenemos dos ranas Y si en vez de vendérselas las cruzamos Vale Esta es de 10 Y estas son Las dos de 30 Es que creo que es mejor Yo se las estoy vendiendo siempre Pero creo que es lo mejor cruzarlas No tenemos que estar todo el rato buscándolas Bueno, esta de 10 Se la vendo Y me quedo con las otras De que son máscadas Para seguir cruzándolas Esto se lo vendo también Vale Uy Que montón de rosas tenemos Pues las rosas No sé si plantarse Las voy a excavar Esto que tiene miedo Antes de que se me pase Bueno Voy a ponerle aquí Las rosas Para que las plante Voy a ponerle No sé cuántas ponerle Las cuantas Bueno Y hasta esto Yo creo que se las voy a vender Yo le he puesto unas cuantas Ahí para que se ponga A plantarlas Pero si se las vendo Nos ganamos un dinero Uy Bien, bien Pues venga Si se las vendo todas Y a que se ponga A plantarlas Que le he puesto Para ahí por el suelo ¿551? Bien Esto es cebolla Pues le voy a poner Unas cuantas también Para que las plante ahora Vale Vale Esta se las vendo Para que se queden bien alineadas Boca de Dago Ya le he puesto algunas Para plantar O sea, ya he plantado algunas Ya tengo tres Pero le voy a poner algunas más Para plantar Vale Que con esto vamos a sacar Bastante dinero Y Fresas Estas se las vendo Y estas bocas de dragón ¿Qué me sobran? Pues No sé si venderlas O ponerle alguna más Venga, se las vendo Bien 560 Le dimos La caja esta Vale Estamos aquí Plantando Todas las cosas Que le he puesto Venga muchacha A ver si conseguimos Dineito Y puedo ponerte una ducha Aunque sea aquí En medio de haber descampado Que vaya Vaya Como está Yo le estoy dando a todo Pero yo creo que con darle solo a uno Lo planta todo Pero bueno Para por si acaso Que me la conozco Y se va y puede ir O se va a gastar dinero Voy a hacer que lo plante Oye Pues ya tenemos Mil y pico Bien, bien Nos va mal la cosa Pues ya hemos terminado De plantarle Todas las cosas Así que le he mandado aquí A hacerse algo de comer Ya que tenemos dinero Digo, aprovecho la pastilla Le hacemos algo de comer Esto creo que se lo voy a guardar En el inventario A ver ¿Se lo puedo guardar En el inventario De ir a coger una ración? ¿Pero por qué guardar solo una ración? Yo puedo guardarlo entero Y que se coma solo una ración Antes de que me lo vaya a quitar alguien Vale Y esto ahora ¿Qué está haciendo? Vale Y ahora se lo come Pues lo vamos a dejar Pues de aquí Vamos a dejarle aquí Comiéndose el plato este Y en el próximo capítulo Voy a decirle Compramos ya una ducha Que se lave la muchacha Por favor Si os ha gustado el vídeo Dadle un buen like Suscribíos al canal Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!